Porque yo no sigo así, estoy alto de no tener ni para tabaco. Ya me lo he pensado, me lío la manta a la cabeza y me pongo a robar. Me caso en mi sol ya que... Ya me he pensado en nombre de guerra. Fendetestas. Vamos a hacer una cosa. Te doy dos duros y ya... ¡Todo! Que sean cinco. Que no puedo, señor Freire, que no puedo. ¿Qué bandido sería si empiezo a hacer rebajas? ¿Qué bandido sería si empiezo a hacer rebajas? ¿Qué bandido sería si empiezo a hacer rebajas? ¡Todo! Ya te conformarás cuando reales. Usted siempre aprovechándose, ¿eh? ¿Han visto? Ya no hace ruido. Pues mira que bien. ¿Qué bandido sería si empiezo a hacer rebajas? Senta, el espectro ese que anda por ahí. Todo lo que no sea agua bendita, no... ¿Tú sabes si venden agua bendita en la parroquia? ¿Pero hace falta ir a la parroquia? Con una gotita de nada se puede hacer un cubo. Mire, ya está. Mira que como. Si es que los pueblos... Eso si no se echa a la vida. ¿Pero quién se va a echar a la vida? Aunque ella no es como Manolita la de Landey. ¿Pero de qué estás hablando? Dermelinda, coño. Veo una mujer. Es joven. Y hermosa. Esa, esa es. ¿Qué está haciendo? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que las cartas son como un catalejo? ¡Cógela, bandida! ¡Cógela tú! Cuidado, que yo con la pierna... ¿Pero de qué están hablando? El perro si te he visto no me acuerdo. El agua bendita en la carabina de Ambrosio. ¡Qué gente, qué gente! ¡Qué gente! El agua bendita en la carabina de Ambrosio. ¡Mлиз fetera! ¡ SUNDA ¡Gracias! ¡Gracias!